¡MÚSICA! Un héroes sencillos pero que sean fuertes a la vez, ¿cierto? ¿Un antimish con radians podría ser? No lo sé. No lo sé si podría ser un antimish con radians. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Interesante. Acaban de piquear a Slyark. O sea, literalmente nos robaron el rol. Le llegó al pincho. ¡Jajaja! ¡Le llegó al Chompiras! ¡Nos robaron el rol! ¡Vale, vale, vale! No os preocupéis, chicos. A ver. No te preocupes, hermano. Mi gente, cuando pasa este tipo de cosas, sinceramente no puedes piquear otro carry. No puedes cometer este error. Mira, mira, mira. Mira lo que acaba de hacer el color amarillo. Acaba de piquear otro carry cuando ya había carry. Yo sé que robar el rol al que marca primero está mal, ¿no? Y toda la vaina, pero para eso está buscar en roles. Yo tranquilamente busco en roles y ya me evito ese problema. Esto es sin roles. Si por ahora buscaste sin roles, que yo creo que ya nadie lo hace. No sé por qué chucha yo lo hice. Simplemente no cagues en Dota y soportea. Ahora, voy a escoger uno de los héroes que yo considero está fuerte en meta, que es el Warlock. ¿Por qué Warlock? ¿Por qué me parece que este héroe está fuerte y en meta? Porque me parece muy sencillo de jugarlo, ya que solamente tiene habilidades que... Que no es, digamos, como un Black Hole. Vamos a poner un ejemplo que quizás es un poco complicado a la hora de castearlo. Este héroe, en cambio, simplemente a la hora de la línea. Mete primera, jarraseas. Mete segunda, jarraseas o curas. Y luego, con la tercera maxeada, haces un montón de daño en la pelea desde atrás. Así de sencillo es este héroe. Y obviamente con el golem, pues, en una pelea puedes matar a uno, dos, tres héroes. ¿Ya? Repito, para esta medalla este héroe es muy sencillo de jugarlo. Warlock recomendado para los que son supports y quieren subir su medalla. Ya van a ver por qué. En la línea ustedes mismos van a notar qué tanto... Qué tan fuerte puede llegar a ser este héroe. ¿Ya? Primero que nada, itemización en línea. A ver, aquí... A ver, este héroe con la tercera lo han cambiado. Ahora hace daño. Si se fijan, relentiza y también hace daño. Damage por segundo, 10. Máximo damage, 35, 60, 85, 110. O sea, la tercera del Warlock hace bastante daño, chicos. ¿Ok? Eh... Esto en una teamfight, por el AOE que tiene, puede destrozar a los enemigos. Así que... Yo creo que en esta partida voy a maxear la tercera. Uy, la primera también se ve muy fuerte. Pero puede ser uno, dos puntos primera y dos puntos tercera. Podría ser así. Podría ser así. ¿Vale? Entonces, para esto lo que yo quiero es amplificar el daño mágico que es esto. Puede ser con ese item, puede ser también con... Mmm... Ya. A ver, vamos a salir primero con 6 tangos, coca y sticks, que es muy importante para la línea. Ya. Vamos a salir así, chicos. Un centri, coquita y sticks. ¿Ok? ¡Fajetita! ¿Te sobra un ferro y quieres probar tu suerte? Sol Casino podría duplicar tu billete. ¿Qué casinero gana montos grandes y quieres retiros rápidos? Sol Casino es para ti. Porfa, Fajetita, apoyenme creando su cuentita con el link que dejaré en la descripción de este video o también en los comentarios. Y podrán obtener distintos beneficios usando el código COMANCHE. Obtén 40 tiros gratis y un golo de hasta 3.000 soles con tu primer depósito. Y por si fuera poco, se sortará una PC Gamer entre todas las personas que creen su cuenta y hagan su primer depósito. También podrás ingresar al grupo de Telegram, donde sortarán códigos de 20, 50, 100 soles, sorteos de yapeos y mucho premio más. Espero contar con todo su apoyo con este nuevo depósito. Recuerden siempre jugar con un dinero el cual se permitan perder. Y si la diversión acaba, va. ¡No seas comodidad de ti! ¡Gaaaaaa! Es muy importante que salgan con Sentry, con Tangos, ¿ok? Y con Fairy Fire. A ver, voy a dejar que estos dos imbéciles se quiten niveles abajo. Yo no me quiero ni quitar niveles. En este meta el support ya no es tan sencillo como antes. Comprabas el libro y ya estabas nivel 6, no. Ahora en este meta tienes que ganar experiencia sí o sí en línea o en rotaciones. E importante, coger la runa de experiencia. ¿Ya? Así es en este meta. Entonces, no voy a ir de 3 jamás. ¡Jamás voy a ir de 3! O sea, si yo iría abajo, estaría cagando todo el Dota ya. No porque yo, de alguna manera, la esté cagando por así decirlo, sino que no me uno a los dos imbéciles. ¿Entiendes? Tengo dos carries, dos imbéciles. Simplemente yo juego para hacer impacto en la partida. Por ejemplo, ni bien llegas a la línea, metes primera. Pegas ahí al Ember. Denegas Krips. Acá le vas a sacar la mierda con la primera. Fíjate. Poco a poco el Ember se va a estar... No, ese no sabe denegar. Dios mío. A ver chicos, si no saben denegar, no lo hagan. Dejen que el support lo haga. Por ejemplo, este brother. Y yo hablando y mira lo que pasa. Pero bueno. Procuren, procuren hacer buenos denites. Es muy importante. Ok, el Ember no está farmeando nada, no sé por qué. Voy a pulear la siguiente web. Nice. Buen denite. Ese Ember no se ha dejado harrasear. Literalmente está parado ahí en su torre como gator. No, pues no, pues compadre. Lo intenta, lo intenta. Puleamos. No nos robamos experiencia. Muy importante el pull. Para poder llegar a los niveles rápidamente. Ya tenemos dos sticks ahí. Ey, 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 ey. What the fuck. Centauro, cochino. Que me cago el pull. Mamma mia. Dale, dale. Vamos acá. ¡Bum! Primero a todos. Perfecto. Esto es un harraseo tremendo. Ahí es, con los dos héroes el harraseo. Pasa. Y acá le damos a la segunda. Y acá culeamos otra vez. No se porque hace rato este centauro pisa. Es normal que pise, pero... Centauro apestoso. Deja de pisar o... Ok, ok. Very good, very good, very good. Very good, very good, very good. Very good, very good. Notamos esto. Le damos a Lembre esa segunda. Ay Dios, no me lleve el creep. Mierda. Buen pull, buen pull de todas maneras. Jarraseamos, jugamos agresivo. No nos van a matar. Le damos ahí. La primera. Perfecto. Eso va a hacer que le quede más daño. Mira como me soleo. Mira como me soleo a los dos bagosos. Mira como me soleo a los dos bagosos. Muy, muy fuerte este héroe definitivamente. Yo creo que este Dota puedo jugar con una Mike Stick mejorada. Mi Legion Commander está farmeando todo, chicos. Se dan cuenta como dejo free... Uff, my bad, my bad. Como dejo free a mi Legion Commander. Estoy pensando también en Arken Boots. Hiteamos, hiteamos sin que los kills nos sigan. Hiteamos, eso. Denegamos. Mira ahí ese Zeus. Mételo, mételo ahí. Le metí la segunda. Le metí la segunda. ¿Dónde está muerto el Zeus? Si la Legion Commander no está en línea, farmea tú. Y el Loto coge. Perfecto, mira. Hice otro kill más. El Loto no te olvides de coger este Loto. Es muy importante. Minuto 3 aparece el Loto. Estoy nivel 3 para el minuto. Me parece que estoy súper farmeado, chicos. Ese creep se lo lleva a él. Jarraseamos al Ember. Está tapado el campo. Esto lo hizo él. Perfecto, Legion Commander. Si estamos ganando esta línea es por tu Sentrix, sinceramente. Listo. Denegamos esos creeps. Ok, Zeus está farmeando un poquito de magia. Vamos a pulear la siguiente. Ese Ember no está farmeando nada. Y esto es gracias al Sentrix, ya que no pueden pulear. Y también a la agresividad con la que estamos jugando. Ok. Vamos a pulear acá. Este Ember probablemente no nos deje pulear. Si no te quiere dejar, pega el creep así para que te siga. Por así decir, bajar el telagro de los creeps. Ese Ember. Dios mío. Se acaba. Ese Ember. WTF, weón. No lo hizo porque sabe jugar. Le salió de suerte. Me canceló el pull de suerte. Ok, chicos. En esta ocasión voy a ir... A ver. Esto sigue seándose con eso, ¿cierto? A ver. Pan, 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 pan. Ya. Está bien. Voy a ir unas gamebooks de primer item. Cúrale. Tienes segunda. Cúrale. Ya. Perfecto. Voy a pulear acá. Ojalá. No. Ya muy tarde para el pull. Debí estar más atento. La runa de oro no puedo ir. Me voy a mantener en línea. Y el Warlock es un héroe que haga rotaciones. Es un héroe más que todo. Se mantiene en línea. Hiteando. Jodiendo a los enemigos. Como lo estoy haciendo yo ahorita. Aquí la Leon Commander está mega free. Se pierde por ahí algunos creeps. Pero es normal. Recuerden que es un guardián. Mira como con una curada. Literalmente ya está lleno de vida. Ahora. Voy a comprar las Arcane Books. Uh, cuidado. Listo. Perfecto. Perfecto. Uy, casi se denine. Le curamos a Arcane Books. Le curamos. Debería usar su primera, el brother, para harrasear. Ahí mete. Acá mete tercera. A ver si es que el brother reacciona. Go. No tiene mana, no tiene mana. Le curas al alío. No se va a morir, no se va a morir. Mira, mata al Segu. El Segu se regala. Quería meter rayo. Uy, se murió mi causa. Bueno, bueno. Dale, dale. Mete puñete, mete puñete. Toma, baboso. Cómprate un ward acá. Te va a servir. Mantén línea. Muy importante mantener línea, chicos. No puedes pushearle. Muchos supports cometen también ese error. Estoy dándole a la segunda en esta línea. Porque sí, me parece que está... Como que va a estar... Vamos a estar fuerte, maxiando segunda. Voy a poder harsear al Ember. Uy, se llevó ese creep a las costas. Dale, dale. Tanqueate, tanqueate el daño. Tanqueate el daño. Normal, tú tienes tu segunda. Tanqueate todo ese daño. No pasa nada. Entonces mete segunda. Que te cargue los sticks. Te conviene a ti. Le negas. Metemos primera. Ese Ember. Ese Ember que malcriado, eh. Va a sacar Vanguard el primer item. El Ember. Ok. Eso es interesante. Vanguard es buen item. Ok. Aparecieron los estes. Acá. Goleamos. El Lotto lo está cogiendo él. Ok. Está bien. Voy a darle a la segunda. Voy a activar esto. Quiero harrasear este Ember. Tengo sticks. Tengo sticks. Tengo sticks. Que el meta primera. Es esta parte. Es esta parte de Zeus. Me llevo caletita un creep. Ese Zeus no te lo creo que no se haya muerto. Ahí está. Perfecto. Miren mi nivel al minuto. Eso es porque estoy en la línea. Todo el rato presionando. Voy a poner este ward atrás. Le doy mana al Dijon Commander. Listo. Jarraseamos al Ember. Puedo ir por atrás ese Ember. Lo podemos matar. No mana. No mana. No mana. No mana. Oye, 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 oye. Atento. Petilin 3.0. Babosín. Petilin 3.0. No está atento. Bien, bien, bien ahí. Cúrate tú. Cúrate tú. Para que tanques. Pon Fortify. Pon Fortify. Para que no se mueran los creeps. Ok. Muy bien. Puedes tanquear, sobrado. Puedes tanquear, sobrado. Puedes tanquear, sobrado. Ok. El brother está diveando. Me parece bien. Mete primera. Mete primera. Si llegas, sigues. No tengo curada. El Starr llego. What the fuck. Nice. Pega. Bien. Bien jugado. Bien jugado. Ya tengo gole. Dropeo laser. Muchos sticks. Acá le cura a mi Dijon Commander. Perfecto. Esto está muy bueno. Miren mi nivel y miren todo lo que tengo. Miren, miren todos estos ciclos que tengo. Pero ven, ven. Opa. ¿Qué me dice? Ven, 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 ven. What? ¿Qué tiene mi causa? De frente me insulta, mano. Así va a ser, papi. Oye, acá tengo para meter golema. Me falta un poquito de mano. Podría meter golema ahí. Ok, tenemos. A ver. En este punto puedes ir varios ítems. A ver. Una refresh. Es muy bueno también. Un cetro. Uf. Coso. Ese Zeus se está moviendo. Arriba quiero romper torre también. Ya vamos a romper. Acá rompemos torre. Atrás me rompieron igual ese baboso, ¿no? Mira, 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 mira. Métale roca. Métale roca. A este Zeus. Mételo, mételo. Ya viene. Pasa. Pasa malcriado. Ese malcriado viene a meterme puñete. Ay, Dios. A meterme puñete. Míralo lo que quiero hacer. Está cagado, mi Dios. Se puede morir, creo. Paso, la roca lo pegó. Aprovecha a farmear con esta roca. Esta roca ahorita te sirve para farmear. El brother va a romper torre. Lo aprovecha a farmear con la roca. Mira el oro que tengo hasta este punto del juego. Ah. Es demasiado. Lol. Te peo todavía ese Zeus malcriado. No hay duelo, no hay duelo. Así que no lo vamos a poder matar. El Ember quiere farmear. No va a poder farmear. Ahorita voy a ir a robarle clips. Creo que sí, le robó, le robó, le robó, le robó. La experiencia por lo menos. Ay, mira tu causa. Mira, 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 acá lo puedo matar. Hay un War, hay un War. ¿Moré? ¡Oh, Dios mío! Lo solé. Había este War. No sé quién lo puso. El Store Spirit lo puso. Wow. Ese War fue preciso. No te vayas, Leon Commander. Oye, oye. Duelo. Mira, mira, mira. Duelo, 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 duelo. Metele tercera nomás. Relentízalo. Él ya lo mató, él ya lo mató. Sigue metiendo la tercera. Hace daño. Perfecto. Voy a darle más puntos a la primera. Deja la runa, deja la runa, deja la runa, deja la runa, deja la runa. Lo vamos a mutear, lo vamos a mutear. Muy mal creado, muy mal creado. Ya está. A ver, creo que hasta este punto estamos dominando bien. Tengo demasiado oro. Tú dirás, ¿qué ítem puedes comprar? Yo estoy pensando mucho en... En primero esto, una Octarin, sinceramente. A ver, el OD está subiendo. Cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. No hay duele todavía. Voy a pulear aquí, para que la línea avance. Ah, ya. Sipicao se está farmeando normal. Quiero ir a algún lugar también a pegar algunos creeps, ¿sabes? Tengo roca en 25. Ese OD tiene martillito. El Ember, mira, está en coma ese Ember. No tiene ni mierda el index. Acá podríamos robarle algunos creeps a este huevón. Pendejo. Brother, brother, brother. Baiteo, baiteo, baiteo. Mira, mira, mira. Dale, 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 dale. Leon, commander, go. Dale, aso. El otro era. Mete roca nomás, mete roca. Tercera, tercera, para que ralentices. Sobral o ralentice todo mierda. Me cagaste, taino. Se muere este baboso. WTF, ¿qué está haciendo? Jaja. ¿Qué está haciendo? Dale mana, dale mana. Aprovecha a farmear con la roca. Mira, este refresh siendo su por va a salir. Este refresh que diga este octarin. O puede ser hasta un refresh, gente. A ver, a ver. ¿Cuánto me falta? Me falta muy poco. Dale, dale. Refresh, sale, sale compana, sale compana. Acá sí le voy a robar un poquito de creeps. Mira este bebon de ellos. Que aburrido este bebonazo. Corre, corre, corre. Aguanta sobrado. No te va a matar. Está cagao ese brother. No es cagao, mano. ¿Por qué me quiere matar así? Está cagao, está cagao ese bebon. Le voy a dar a la tercera, chicos. Mira este ember. Está ralentizadaso, pero no va a morir. Ok, este refresh puede salir súper rápido, chicos. Puedo aprovechar a farmear acá. Y en top también, de hecho. A ver, a ver, a ver. Hay más farm en top, de hecho. Millenium Commander está farmeando bosque. Ya tiene daga, Blade Man. Mira el timing de ítems de Millenium Commander. Tiene daga y Blade Man minuto 13. Lo que muchos heraldos o guardianes creen imposible. Dicen, ah, yo que chucha voy a sacar ese item en ese minuto. Puedes. Solamente tienes que jugar de manera correcta. Bueno, y a la par, tu otro aliado también tiene que ser bueno, pues, ¿no? Ahora, meto la tercera. Con la tercera puedes farmear también los creeps. Si te das cuenta, haces un montón de daño. No sé quién chucha puso el Fortify. Qué pendejo. Ah, el mid lo puso. Fíjate cuánto baja mi tercera. Mira cuánto daño hace. Saca la mierda mi tercera, weón. Saca la caca mi tercera. Por eso lo he maxeado. Con la tercera farmeas rápido. Es más, te podrías hacer algunos stacks. Ok, me cagaste. Me cagaste con ese kill, ah. Buenazo, le doy mana. Es más, acá me voy a hacer creo un... Un pulsito. Así. Voy a farmear doble campo. Creo que sí van a venir esos neutrales. Sí, sí están viniendo. Perfecto. Nice. Fíjate cómo estoy farmeando doble campo. Mira. Buen tipsazo acá que el que te estoy enseñando. Perfecto. Eh, a ver. Mira. Quiero meter la roca a alguien. Espero que arriba venga alguien. Aquí me conviene... Mmm... Movimiento, movimiento. Sinceramente me conviene más movimiento. Le voy a decir que me falta poco para mi refresh. Yo creo que sí me va a dejar. Porque debe estar diciendo ese guardo. Qué buen support es con Chasumare. El compana le dejo. ¡Ah! 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 Listo. Ya tengo el refresh. Minuto catorce tengo el refresh, chicos. Esto es gracias a que en línea cumplimos nuestras chambas al cien por ciento. Ahora... Mana, el mana nos alcanza. Yo creo que sí. Es más, podemos tepear abajo y matar. ¡Ah! ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Vamos. La primera. La segunda con tres puntos más que suficiente. ¿Por qué se va el brother? ¿Quién me vio tepear, no? Me vio tepear. Par de centries más. Par de centries más, chicos. Este minuto sacar el refresh es brutal, gente. Es brutal, brutal, brutal. Sacar un refresh minuto catorce, sinceramente. A ver si me alcanza el mana. Si me alcanza. Pero necesito pelea, weón. Quiero pelea. Tengo el refresh de adorno ahorita. Quiero pelear, go, go. Le aviso que voy a meter roca. Meto roca. Fíjate acá. El Stor. Puede saltar. Hola Stor. Stor Spirit. A su salto. Pero después de mil años, ¿eh? Mierda. El Stor está acá. Ah, viejo. Ya me di cuenta. Estos vuelvan así. Son bien bajos, viejo. Ya, el Stor no debería morirse. Tranquilo, tranquilo. No necesito estar todavía el refresh. Acá, búsalo. Roca. Ok. Se muere, se muere el otro. Se muere, se muere. Tengo dos rocas ahí. Murió, perfecto. Nice, 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 nice. 5-2 rocas, huevón. Ajá. Fajetita. ¿Te sobra un ferro y quieres probar tu suerte? Sol Casino podría duplicar tu billete. ¿Eres casinero? ¿Ganas montos grandes y quieres retiros rápidos? Sol Casino es para ti. Porfa, Fajetita. Apóyeme creando su cuantita con el link que dejaré en la descripción de este vídeo o también en los comentarios. Y podrán obtener distintos beneficios usando el código COMANCHE. Obtén 40 tiros gratis y un bolo de hasta 3.000 soles con tu primer depósito. Y por si fuera poco, se sortará una PC Gamer entre todas las personas que creen su cuenta y hagan su primer depósito. También podrás ingresar al grupo de Telegram donde sortarán los códigos de 20, 50, 100 soles, sorteos de y apeos y mucho premio más. Te quiero contar con todo su apoyo con este nuevo puesto. Recuerden siempre jugar con un dinero en el cual se permita perder. Y si la diversión acaba, paga. ¡No seas cómoda de ti! Se muere, se muere. Por matar a la roca. Por matar a la roca. Voy Mead, aprovecha, mira. Mira Mead, nadie te pea. Esto es lo que pasa mucho en esta medalla. Hay mucho farm en lineas y nadie te pea. Ahí es donde tú aprovechas a farmear. Si nadie te pea, puedes hacerlo tú, ¿entiendes? Ya, perfecto, nice, very good. Perfecto. Joder, no me voy a llevar eso. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Vale, ahora compro un... A ver, como estoy jugando así con las rocas, puedo comprar una Octarin. Definitivamente una Octarin. La reducción de cooldown va a ser muy fuerte aquí. Puedo seguir presionando con mis aliados. Por ejemplo, acá este Storm. No te olvides de la visión. Hay solo un War aquí. Puede ser que ellos tengan War acá. La mayoría lo planta, ¿ves? Perfecto. Siempre es importante cumplir con tu rol, ¿eh? O sea, tú eres Super 5, acuérdate. Oh, perdón. En este caso soy el único Super. Pero sea Super 5, 4, visión es vital en las partidas, ¿ok? Un smogcito también. Usamos la primera para farmar más rápido. Perfecto. Nice, very good. Lo negamos. Acá no sé si tienen visión. Vamos a ver. Si tenían un Warzote. Voy a morir, creo. Cúrate. Espérate, espérate, espérate. Están yendo a él. Ojalá que le vayan a él. Joder, me están yendo ahora a mí. ¡A la mierda! Están enfermos, ¿no? Me acaban de meter todo. Pero mira cuánto oro he dado. Yo era el que tenía más kills, alucina. Tenía 8 kills. O sea, yo, por así decirlo, soy el carry acá. Qué interesante. Y yo soy el carry, literalmente, ¿ah? Por los kills que tengo. Me falta muy poco para este, ¿ah? Para el octarín. 2000 de oro nomás ya. Ya tengo rocas nuevamente en un rato. Perfecto lo que está haciendo la Legion Commander. Pero ese ítem que sacaste. Dios santo. No se saca eso. ¿Cómo vas a sacar, maestro? Pega, 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 pega. Lo curas. ¡Ey! Nice. Mierda, weón. Mi Legion Commander. El, el, el brother con el que he ido en línea. Carreando la partida. ¿Qué opinas? Y mi doble carry, mi Terlo y mi Slark. Ahí, apestando al culo de los dos. Ok. Definitivamente esta partida, chicos. Ya está casi ganada. Solo es seguir manteniendo la presión. Y hacer una buena mecha. Con esa Legion Commander tienes que hacer mecha, weón. Ya, bobo. Todo, todo, todo. Le digo que tengo todo, tengo todo. ¡Aso este, brother! Voy a meter una roca, ya. ¿Sabes por qué? Si no meto... ¿Por qué metiste la roca? Si te preguntas. Si no meto estos huevones, no vienen nunca. No, 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 no voy a forzar nada. Mi equipo va a estar farmeando con un pete todo el rato. Tengo otra roca, tengo otra roca. Acuérdate. Mierda, ya. Acá. Yo tanqueo, yo tanqueo. Por favor. Caja de la mierda. Ya, bueno. Yo tanqueé, ¿ah? Yo tanqueé todo prácticamente ahí. Mi caos ya está libre. Perfecto. Eso, eso. Esto se llama hacer una pelea en donde un super fuerza la pelea. Es decir, aquí si yo, por ejemplo, no hacía esto, no matábamos al OD. Pero gracias a que yo lo hice, logramos matar al OD. Ahora, ¿podemos matar a este huevón? Mira, tengo Slark. Slark es pésimo, pero bueno. Aprovecho a farmear esto mejor. Debería haber usado el refresh. Quizás me metí muy adelante, pero bueno. Oh my god. Acá hay fan, perroble. Mataron, mataron. Por lo menos estamos matando. Ok, estamos matando. Eso es importante. Le doy mana. Quiero romper esta torre. Creo que tienen otra vez War. No creo. Está bueno. No puede ser. Vamos a ver acá. Abajo está el Max. Tío, quiero hacer kills, huevón. Leon Commander. Prendete, huevón. Prendete, necesito que te prendas. Ahí está. En Stone Spirit. Bien. Eso. Mete tercera detrás. Mete tercera. Nice. Hagan eso, hagan eso. Hagan esto. Tormentor, Tormentor. Talento de Fatal Bones ahí. Talento de Fatal Bones. Si lo hacemos, si lo hacemos. Curamos a quien? A la Leon Commander, que es el que mejor está jugando. Meto primero. A ver si me llevo algún hit. Uy, arriba, mira. Oh my god. Bien, bien, bien. Mana Leon Commander. Ya, ahora sí tepearon mis aliados, eh. Hay que tener cuidado. Pero le voy a mofear al Storm. A ver si viene. Storm, 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 Storm. Creo que no sabe. Mi equipo no sabe el significado de los itens que tengo. Ellos no entienden que estoy pingón. ¡Pingón! Literalmente. Estoy pingón, gente. Mi equipo no entiende eso. Quieren romperme igual y toca gozo. Ahí, ahí. Mete ulti. Mete primera. Ulti otra vez. Tercera. Fíjate todo lo que hago en la teamfight, weón. Fíjate todo lo que hice en esa pelea. Gracias, Storm, por venir, ah. Gracias, de verdad. Si no hubiera venido, no hubiera salido nada en esa tienda. Perfecto. Las rocas las mando a farmear. Ya va a salir el Octarin. Abajo mando a farmear la roca. Esta roca la mando aquí. Solo necesito el anillo. ¿Dónde están los tíos? La visión también muy importante, chicos. WTF, ¿qué está haciendo este brother? Vamos a matar a mi roca. Está mamado ese brother. Listo, ya tengo el Octarin. Ellos no tienen visión de nada. Fíjense en mis Wars y mis Sentries. Son perfectos. Listo. Ya tengo el Octarin. Ahora podríamos comprar amplificación de daño mágico. A ver, a ver. O Cetro, Cetro también es bueno, Cetro también es bueno. Tercera. Me gusta. Me gusta. Intenta ayudar al Estorcito. Necesita ayuda. Pusheamos acá. Cura al Terror Break. Que es el que va a tanquear ahorita. Hay una primera a estos babosos. Mételes la primera. Igual te va a ir cargando. Cura al que lo estén matando. Es decir, a la Leon Commander que está tanqueando. Cúralo. Mete tercera aquí. Mete la tercera para que ellos no se acerquen. Y si se acercan ya están muertos. Easy daño. Puede ser también un Shara. Acá es Shara buenazo también con este. Curamos al Terror Play. Lo curamos. La Lipo cuando defiende segunda y tercera para curarse. Pero mira. Minuto 23, chicos. High ground. ¿Qué opinan? Como supports y con dos carries. Minuto 23. LOL. Lo pateo ese desgraciado. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Nice. Me gustó ese dive, pero te moriste. Me gustó, me gustó ese dive, me gustó. Eso es lo que... O sea, la huevada es forzar, ¿no? Pero bueno. Aprovechamos a farmear esto. A no ser que mi Storm venga. Bueno, quiero solo mi Shara, la verdad. Y... Ya está. Nada más que se lo farmeé el Storm. Solo quería mi Shario. Más Sentry y más Guard para el control, chicos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos el Shara. ¿Podría ser un Ederlands para la tercera? Para meterlo desde atrás. Podría ser. Como que suena raro desde atrás. Gah. Ok, este Slark. Este... No, no está haciendo chistes, Slark. Pero va a pelear. Y si Slark da mamá o no. Lo van a intentar matar, creo yo. Tiene Daga. Tiene Daga. Acá la vamos a matar. A ver. Tercera, 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 tercera. Ese Slark se corre hoy, Dios mío. En vez que me eche mano, se ha corrido el Slark. Todavía tienes, todavía tienes. Mete, mete, mete. Fíjate, fíjate. Ese OD va a morir, ah. Puede morir este Tidy también, ah. Ahí estáis. Míralo, está ralentizadaso el OD. Mira, mira, mira. Mira mi tercera como ralentiza, weón. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y te preguntarás, ¿qué hace el Sharm y Comanche? Cuando estás con Sharm y usas la tercera, bota unos golencitos chiquitos. Los cuales hacen daño y cuando mueren explotan y también hacen daño. Fíjate. Simplemente metes la tercera y se van spawneando. Mira. Ahí salió un golencito. Hace 17 de daño y si muere explota y hace daño también. Cuando explota hace daño. Así que sí, cada rato la tercera puedes utilizar para spawnear esos golencitos. Mira cuánto daño hace. Ok, ok, ok. Ouch, ouch, ouch. Me han sacado la mierda. Hay tres héroes muertos, por eso estoy pushando. Acá talento de ataque speed per second y más doce. ¿Esto? Ay mierda, mira. Más doce ataque speed por segundo a los aliados con la tercera. Interesante. O la curada en AOE. No, me gusta este talento. Me gusta, me gusta. Más doce de ataque speed. Máximo ataque speed dice setenta. O sea, está bueno. Bueno. Si yo meto eso en, por ejemplo, a la Leon Commander, le va aumentando ataque speed. Cinco ataque speed. Acá le va aumentando, mira, treinta y siete ataque speed. ¿Ves? La Leon Commander tiene mucho ataque speed. Tiene setenta ataque speed. Todos, todos mis aliados tienen más setenta ataque speed. Está buenazo ese talento, ah. De ley le das ese talento y aparte con el shard, mira, los golencitos. Perfecto. Ya me carga el refresh en un rato. Algunos también se preguntarán por qué no compras ítems de apoyo, mi Comanche. O sea, yo a mi Warlock le juego con Glimmer y todo y eso. Pasa que muchas veces en las medallas bajas, que tú juegues como su porneto, no te va a servir. Porque tus carries no te van a acarrear. Es decir, no vas a hacer mucho impacto con una Glimmer. ¿Ya? En cambio, si te compras Refresh, Octarine, tu roca abarca rápido. Y con dos rocas en las peleas, vas a sacar la mierda. Porque vas a poder meter doble primera, doble tercera. ¿Entiendes? Acá metemos roca. Ya. Podemos matar a todos. Ah, mi caos se lo agarró. Bueno. Chicos. Definitivamente. En esta partida se ha demostrado. Que un support también puede subir su medalla. Jugando de manera... Podríamos decirlo de manera más propicia a la medalla. Ni siquiera de la manera correcta. ¿No? Porque la correcta, si hablamos de Ranked Alto, sería distinta. Pero como estoy en esta medalla, tengo que acoplarme a lo que es esta medalla. ¿Me entienden? No compares. Muchos ya les he dicho siempre. No compares las medallas bajas con medallas altas. Aquí, todavía muchos recién están aprendiendo a jugar. No saben qué es itemizar, contraer, etc. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprovechar eso. Y podemos rushear ítems grandes. Como lo hice yo, un Refresh de primer ítem. Funciona. Funciona. Porque en una pelea estos hueones se meten de cara. No saben pelear. Luego, me voy a Octarín. La roca me carga súper rápido. Pero dense cuenta. Yo uso bien mis habilidades. No es que meta el ulti por meter y o algo. No. Tengo un propósito para cada habilidad que le he usado. Análicenlo bien. Por ejemplo, cuando metí mi roca en mi... ¿Se acuerdan? Era para forzar. Para que mi Terrobley diga... Ah, ya. Este hueón metió roca. Entonces voy. Me paro adelante para que él sienta la confianza de que... Oye, yo voy a tanquear por ti. Tranquilo, hermano. Tú te vas a quedar atrás. Hice eso. Me morí. Pero no importa. Porque este pata termina matando. ¿Entiendes? Tengo que hacer algo en las partidas. No me puedo quedar estático con muchos supports. Esperando a que sus cores los carree. Lamentablemente en estas medallas no va a pasar eso. Estás confiando en una moneda al aire. 50-50. Estos cores muchas veces te carrean, muchas veces no. Entonces tú tienes que hacer diferencias. Siempre de alguna u otra manera. ¿Ok? Nada, chicos. Como siempre, espero que les haya gustado. Jetita. No se olviden de participar en el sorteo de 1000 soles de todos los domingos. Les dejo el link en la descripción del vídeo. Y también en los comentarios para que siguen su cuentita en su casino. Con su primer depósito participan de manera automática. Se apuntan al sorteo y listo. Hoy, por ejemplo, que estoy grabando la cátedra. Que es hoy domingo 14. Va a haber el primer sorteo. Lo pueden verificar en mi streaming a las 10 de la noche por Facebook Gaming. Gente, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Y ya saben, chicos. Siempre PMI. Bye, vergencita.